buenos días buenas tardes buenas noches nos encontramos en blogs y pues en esta ocasión los voy a decir los tres no tres no dos títulos que más me costaron conseguir así que más me costó conseguir y pues también desde ahí como unos mini consejos se podría decir que a lo mejor se puede ayudar pero pues bueno a lo mejor no no lo sé dependiendo y pues los títulos que más me costaron conseguir por cierto por cierto por cierto metieron títulos nuevos el segundo y eran títulos secretos y apenas entre me dieron tres títulos que serían por niveles que sería de 1600 este de viking el de pioner de 2000 y de glorious 2400 y pues bueno así los títulos yo creo que el título que más me costó conseguir sería este más que nada por el tiempo porque una flojera bro que sería este de riches en the world que sería obtener 50 millones de dinero o sea ahorrado se podría decir no en total este que dice si 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 me va a dar es que está haciendo en trade y bueno este título me costó yo recomiendo yo recomiendo sinceramente recomiendo mucho pero mucho mucho bro que lo voy a estafar el tipo euro perdón bro pero es que es que tú también te ofreces para estafarte y bueno seguía contando que tres más randos que tres más randos que cagada que cagadero cuatro por que tres más randos que tiene más randos que tres más randos entonces seguía contando qué tres más randos decía que este título yo recomiendo usar la magma y usarla si la magma nada más bros a la magma awakening y estar farmeando puda futuras fue porque dije pudo estar farmeando bestias marinas sabes sólo eso si tienes por dos de dinero pues usted por dos de dinero bro si no lo tienes trata de conseguirlo en trade way con algunas otras frutas bro pero de verdad te ayudaría bastante y con la magma awakening de verdad casa a veces merinas y ya está abro no hagas nada más además si hace algo más no compras frutas aleatorias bro porque de verdad porque gastas va a partir en nada pero sí gastas bastante frutas aleatorias y sólo dedícate a ahorrar los 50 millones de verdad yo estuve como 45 días aproximadamente cada día 5 horas 5 4 horas porque lo quería conseguir lo más rápido posible o más tal vez yo creo que yo creo que más días tal vez pero sí bro yo diría bro dedícate a farmear y hasta ahora aunque una hora por diablo una hora por diablo una hora por diablo menos si quieres pero no compres nada de verdad sólo dedícate a farmear a farmear y ya estaba yo lo contigo como te digo a prox 5 4 días pero estuve un huevo 5 o más tal vez yo diría que más pero me costó un huevo la verdad para que no lo usara la verdad nunca lo sé pero o sea lo sé unos días y ya está así se ve me gusta porque es un verde llamativo está cool la verdad me gusta mucho me gusta es uno de los que más me gusta más que nada porque es llamativo y está cool la verdad y pues el siguiente título que me costó conseguir es éste a ver es que sería ranking demon que o demonio furioso si no me equivoco me costó conseguir porque derrota 20 jugadores sin morir en el mismo servidor obviamente cada muerte tomando sus recompensas supongo que no son 20 jugadores diferentes sino por ejemplo tú matas a 13 veces a una persona tres veces pero te tiene que con tienes que obtener la recompensa de esa persona tres veces sabes sino si solo lo consigues dos pero te contaría dos veces no sé si sólo consigues dos veces su recompensa entonces este yo recomiendo que usen portal como en el vídeo anterior de portal que usen portal con esto y esto de verdad les va a ayudar bastante y es muy efectivo o sea porque ya sea para escapar o sea yo no es por nada pero la verdad es que yo cuando estaba consiguiendo ese título yo me yo estaba en pp pues estaba fresquito fresquito y entonces no es nunca escape pero estuvo cool porque no me gusta escapar de los pp la verdad no me gusta la verdad lo odio es horrible pero pues si es verdad que para conseguir ese título les podría ayudar y pues no pasa nada sabes no pasa nada por escapar por un título pues está está bien pero escapar por un tipo no lo hace ahora como que nada sabes pero por un título pues está bien porque da hueva sabes entonces se entendería y también Igual les podría ayudar para que vayan a buscar a la gente más rápido y pues pueda matarlos pues sin tener que tardar tanto tiempo no además también les ayudaría aquí en el camino en el recorrer en el transcurso de que vayan a buscar una persona si tiene otra fruta pues obviamente mayormente los van a juntar y todo eso no a mí me ayudó bastante porque yo tenía en ese entonces no tenía mucho punto y como 5 4 millones tal vez o 6 no me acuerdo muy bien pero eso de cagada igual no entró nadie de 10 de 20 o de mucho bounty para que me estuviera cazando porque mayormente tienes 4 o 5 millones bounty los bounty alto te van a estar cazando no porque te da más bounty entonces en ese igual te podría ayudar un poquito y pues está bien porque igual tiene mucha movilidad al menos en mi opinión tiene mucha movilidad la la portal no entonces está bastante bastante bien Obviamente si van a usar la portal estadísticas ya sea en pistola o en spy yo recomiendo pistola igual usen portal de verdad les va a ayudar bastante entonces de la manera que yo lo conseguí yo estuve a prox obviamente en un día en un mismo servidor unas que 5 si 5 horas 4 horas aproximadamente pero eso creo que puede haber tardado menos porque estuve bien cagado esa vez el caso yo estaba consiguiendo tratando de conseguir el título apex no apex predator y ya está solo ese pero pues dije pues ya que estoy pues consigo todos los demás no pero el chiste me mataron una vez tuve que reiniciar ya había matado unos cuantos tuve que reiniciar o sea el conteo de kills después me mataron otra vez y tuve que volver a reiniciar estuve bien cagado y de allá ya no me volvieron a matar pero yo estaba buscando un título que ni siquiera sabía qué título era sabes en plan yo sabía que buscaba un título pero no sabía cuál cuál era el nombre no sabía cómo aparecía en sí estuve bien cagado entonces un compa entró un compa entró allá y me dijo bro cuántas horas lleva sabes porque pues ya llevaba un huevo de tiempo en ese servidor me dice bro qué pedo que estás tratando de hacer ok yo le dije pues estoy tratando de conseguir un título y le dije qué título y me dijo no ese título es difícil y tal no no cuántas que él lleva yo ni sabía cuántas que él llevaba no sabía nada wey pues dije pues ya conseguí estos títulos le dije me lo voy a equipar para que veas cuáles ya conseguí de repente yo estoy acá estoy acá estoy acá bajé bro y estaba viendo los títulos que ya había conseguido no que sabía que ya había conseguido el de apex predator no de repente empiezo a leer mis títulos dice derrota 20 jugadores y digo lo activo y digo mira tengo este bro y me dice bro ese es el título que es más difícil no y yo me empecé a cagar de risa porque no sabía a qué hora lo había conseguido a lo mejor que lo había conseguido tres horas antes dos horas antes de lo que sí me puede haber ido ah desde antes sabes por qué sabes me acuerdo que me empezó a doler la cabeza creo no me acuerdo mil creo que sí y o sea fue una cagada yo me empecé a cagar de risa bro porque de verdad que flojera estar en un servidor porque o sea imagínate bro ya casaste a todos los que podías casar porque a niveles bajos ya no te dan bounty no y ya que los casaste ya no te dan más bounty entonces tienes que esperar a que se salgan de server y otra gente entre para que te los puedas volver a casar sabes y en plan si tú ya lo casaste y quieres volver a casarlo no es como que activen su pvp directo no a veces no activan su pvp entonces tú tienes que esperar a que se desactive su pvp automáticamente y tú matarlos no o sea una flojera ahora te lo prometo una verdadera flojera y pues estuve en caga ese día hoy la verdad o sea yo conseguí un título que ni siquiera sabía cuál era y era que quería pero pues no sabía y después de tantas horas me di cuenta que lo tenía súper cagador pues bueno pues básicamente este es el vídeo y los mini consejos en conclusión para el del dinero usen la magma awakening con por dos de dinero si se puede sino pues más tiempo no hay pedo para cazar bestias meninas full bestias meninas y para el ranking demon que es el de 20 en los mismos servidores y morir usen portal sinceramente les va a ayudar o cualquiera que ustedes se sientan cómodos la verdad pues básicamente eso este sería el vídeo super cagado porque consiguió un un trade super random que la verdad es que siento que le gané no no me acuerdo muy bien de los tres pero creo que si le gané creo pues bueno hubo los títulos y un trade random bastante bien muchas gracias por todo espero les haya gustado el vídeo lo hayan disfrutado y les haya podido ayudar aunque sea un poco no y eso muchas gracias por todo pues eso adiós